Ahora yo quiero esa uña de Puerto Rico El tiempo no ha logrado que te olvide Me han borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi voz Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Dime como, dime como A mi me está pasando igual No dejo de pensar en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos Que tontos, que locos, somos tu y yo Estando con otros y amándonos ¡Suélo, Matías! ¡Púlice! 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 ¡Venga! 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 Ok, señores, a mí me dijeron que aquí no se puede bailar Eso es una regla que hay En esta noche, yo quiero que todo aquel que se sienta a ser puertorriqueño de corazón se pare de su silla Todo el que se sienta a ser puertorriqueño y dominicano de corazón Levante sus manos Y todo el mundo brincando y con la muñeca que dice Arriba Puerto Rico Arriba Santo Domingo A bailar bachata a todo el mundo Y yo no quiero seguir así A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día en que me levanto ¿Qué pasa? Ay, qué lío tan grande Y yo no quiero seguir así Que no, que no ¡Dímelo! Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Qué tontos, qué locos Somos tú y yo Estando con otros Y amándonos Todavía no me acostumbro Ni a qué Me sabe mal Y yo Cierro los ojos Y pienso en ti De confidentias Sí Que no, que no, que no También les daً Y amándonos Y amándonos Y amándonos Y amándonos Y amándonos Que tontos Que locos Somos tú y yo Cierro los ojos Somos tú y yo Que no, qué no Y amándonos Y amándonos Y amándonos Mostar yo Que tontos, que locos, somos tíos, estando con otros, que amándonos Que tontos, que locos, somos tíos, estando con otros, son amándonos Puerto Rico muchas gracias, que Dios los bendiga Gracias Puerto Rico Hasta la próxima, muchas gracias por ser tan lindos con nosotros Los queremos, Dios los bendiga, Dios los bendiga a la isla del encanto, Puerto Rico Gracias Gracias por ver el video